¿Qué es la resurrección? En el capítulo 37, 3, 4, luego 12 al 13 y del 17 al 28. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, vamos a matarlo. Es la historia de José. Israel, es decir, Jacob, prefería a José entre sus hijos porque le había nacido en edad avanzada y le hizo una túnica con mangas. Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre sus hermanos, le tomaron rencor y hasta le negaban el saludo. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica con mangas que llevaba. Lo agarraron y lo echaron en un pozo. Era un pozo vacío, sin agua. Al pasar unos mercaderes madianitas, retiraron a José del Pozo y lo vendieron a estos ismaelitas por 20 pesos de plata. Queridos hermanos, esta es la historia de José. Esta es nuestra historia. Cada uno de nosotros podemos pasar y tantas veces pasamos por esta historia. Cuando entre nosotros no nos queremos, no nos amamos. La misma palabra del Señor nos está diciendo que sus hermanos le odiaban. Dicatuila o jendu, la jeiajala o yapoa. Porque José justamente está respondiendo a la gracia de Dios. José está haciendo entonces lo que Dios le está pidiendo. Es decir, este hijo de la bendición para Israel, ahora entonces llega a ser hasta casi enemigo de sus propios hermanos. Pero ¿por qué, queridos hermanos, nosotros le hacemos enemigo a nuestro propio hermano? Y porque nos dice la verdad. O porque de cierta manera... Tantas veces no somos capaces de aceptar. Y ande molesta forma. Andi gatui. Entonces tenemos que hacer algo contra ese hermano. Tenemos que sacarlo del camino. Nos está molestando. Está tocando. O pero ven y ande puza inegina. Sin embargo, queridos hermanos, en este tiempo de cuaresma el Señor nos está diciendo que cualquier hermano, todos somos responsables en ayudarnos para poder cambiar. En ayudarnos para hacer un camino de salvación. Y que la bendición del Señor hoy descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.